Bien, entonces, en este video del día de hoy, vamos a ver cómo podemos calcular las medidas de posición y también cómo las tenemos que interpretar, para qué nos servirán en la descripción de las variables estas medidas de posición. Entonces, acá vamos a compartir una presentación. No sé si ya pueden ver, hola. Sí, se ve. Bien, entonces, las medidas de posición, las medidas de posición. Ya se ve. Bien, entonces, ustedes pueden ver, ahí tenemos medidas de posición que también se denominan cuantiles muestrales. Entonces, si nosotros tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, eso quiere decir con elementos x1, x2, hasta xn. Bien, y una vez que estos datos son ordenados de menor a mayor, entonces vamos a poder calcular los cuantiles, ¿no? El cuantil P, de su distribución de frecuencias, ¿no? Que va a ser el valor que en la muestra ordenada, de menor a mayor en forma, eso significa en forma ascendente, ocupa una determinada posición, ¿no? Entonces, esa posición, esa posición va a estar relacionada con una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y por lo tanto, ese valor va a ser mayor a 0 o menor a 1. Entonces, esa va a ser el rango de valores que va a tomar el cálculo de estos cuantiles, de estas medidas de posición. Entonces, es frecuente, dice, referirse a percentiles como sinónimo de cuantiles, y su diferencia fundamental está en que en el primero se especifica el porcentaje, en el caso de los cuantiles, y en el segundo se especifica la proporción, ¿no? Bien, en realidad, nos van a dar lo mismo, ¿no? Es como si nosotros, a ver, para que pueda entenderse de una forma más clara, si nosotros tuviéramos n observaciones, n mediciones o n conteos, y estos datos son ordenados de menor a mayor, y después, una vez ordenados, los podemos dividir, esos datos, en cuatro partes, en cinco partes, en diez partes, o en cien partes. Entonces, si nosotros lo dividimos en cuatro partes, estas medidas de posición van a tomar el nombre de cuartiles. Si nosotros lo vamos a dividir, estos datos ordenados, en cinco partes exactamente iguales, entonces los valores que van a dividir de la variable aleatoria se denominan quintiles, no quintiles. Y si nosotros queremos dividir en diez partes iguales, los valores que van a justamente dividir, para que tengamos estas diez partes iguales, se denominan deciles. Y finalmente, si nosotros queremos dividir ese conjunto de datos en cien partes exactamente iguales, entonces vamos a tener ahí los percentiles, ¿no? Entonces, aquí un aspecto importante es el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento. Entonces, tiene que haber un ordenamiento de los valores. Bien, eso lo vamos a ver acá, a ver. Bien, acá. Entonces, nosotros vamos a colocar, vamos a indicar acá. Aquí teníamos, ¿dónde estamos? Aquí tenemos, bien, las medidas de variabilidad. Entonces, ahora vamos a tener acá las medidas de posición. Medidas de posición, ¿no? Entonces, de la misma manera acá vamos a tener los cuartiles, los cuartiles. Bien, entonces, los cuartiles, ¿no? Son los valores, los valores de la variable aleatoria, son los valores de la variable aleatoria, que dividen el conjunto, el conjunto de datos, de datos, en cuatro partes, en cuatro partes iguales, ¿no? Entonces, cuatro partes iguales. Entonces, son los valores de la variable aleatoria, son los valores de la variable aleatoria, que dividen el conjunto de datos, en cuatro partes iguales. Una vez, una vez, estos son ordenados, estos son ordenados, ¿no? En forma, en forma, en forma ascendente. Eso sí, cuando decimos forma ascendente, significa que estamos siendo de menor, de menor a mayor. Entonces, si nosotros vamos a, por ejemplo, indicar acá, si nosotros vamos a tener, vamos a dividir, vamos a dividir, entonces, el conjunto de datos, en cuatro partes iguales, entonces, la primera parte, ¿cuáles van a ser? Pues la primera parte va a ir de cero, acá, va a ir de cero, de cero, ¿no? De cero hasta, hasta un 25%, ¿no? Esto va a ser una, este va a ser, entonces, el espacio del primer cuartil, entonces, vamos a tener, este va a ser el primer cuartil, ¿no? Entonces, estamos dividiendo el conjunto de datos en cuatro partes, ¿no? Entonces, la primera parte, el primer cuartil, es de cero a 25%, ¿no? Entonces, luego tenemos, ¿no? Luego tenemos el segundo cuartil, el segundo cuartil va a ir, el segundo cuartil va a ir desde cero hasta 50%, hasta 50%, entonces, aquí vamos a tener el segundo cuartil, en realidad va a ser el que va a dividir estos, nuestros datos en dos partes exactamente iguales, Entonces, aquí tenemos, ya, los, el segundo cuartil, y el tercer cuartil, y el tercer cuartil, ¿no? Va a ser el que va a ir desde cero hasta 75%, entonces, acá tenemos el tercer, tercer cuartil. Entonces, los valores de la variable aleatoria, nosotros tenemos que ordenar, hemos dicho, en forma ascendente, y luego dividir en cuatro partes iguales, eso significa en cada uno de estos cuartiles vamos a tener un mismo número de datos, de observaciones, de mediciones o de conteos, ¿no? Entonces, el primero, el primer cuartil va a ser hasta el 25%, el segundo cuartil va a ir hasta el 50%, y el tercer cuartil va a ir, va a corresponder hasta llegar al 75%, ¿no? Entonces, nosotros además vamos a denotar, vamos a denotar estos cuartiles, ¿no? Lo vamos a denotar, como el primer cuartil lo vamos a denotar como Q sub 1, ¿no? Este otro como Q sub 2, ¿no? El segundo cuartil, y finalmente el tercer cuartil va a ser Q sub 3, ¿no? Bien, ahora, nosotros tenemos que tener acá las formulitas para poder calcular. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular las medidas de posición va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, acá vamos a tener el primer cuartil, el primer cuartil, el primer cuartil, entonces va a tener, va a tener, acá vamos a colocar, vamos a tener el límite, límite inferior, el límite inferior, es el límite inferior de la clase, que es la clase del, de la clase del primer cuartil, entonces, de la clase de Q, 1, bien. Entonces, más, más, la fórmula IP es, entonces, acá vamos a decir, como estamos viendo la cuarta parte, entonces, ahora va a ser N, acá vamos a tener, N dividido entre 4, ¿no? Entonces, podemos colocar en la fracción, acá, va a ser N dividido entre 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, y ahora vamos a tener esto, cerramos el paréntesis, y luego vamos a tener menos, menos la frecuencia, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, acumulada, ¿no? Aquí, entonces, vamos a tener, ¿dónde está? Vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada, vamos a colocar con el mismo código, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Pero esa frecuencia absoluta acumulada, vamos a colocar, entonces, acá, vamos a colocar, a ver, acá vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada, y aquí tenemos que poner antes, antes de la clase, antes de la clase, de la clase, eh, Q, ¿no? Que sería el, eh, la clase del primer cuartillo. Bien, entonces, ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Y todo eso tiene que ser dividido, entonces, acá tenemos que colocar otro paréntesis, todo eso tiene que ser dividido, dividido, entre la frecuencia, la frecuencia, entonces, acá vamos a colocar la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, de la clase del primer cuartil, entonces, la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, la clase de Q1, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos, y entonces, acá vamos a tener eso ahí, y luego todo eso tenemos que multiplicar, multiplicar por el intervalo, intervalo de clase. Bien, entonces, esta es la formulita para calcular el primer, el primer cuartil, ¿no? Entonces, acá vamos a tener esa formulita, lo vamos a rellenar, bien, entonces, esta es la fórmula del primer cuartil, del primer cuartil, entonces, donde Q hemos dicho es el primer cuartil, ¿no? Y ahora, tenemos que hacer lo mismo, con el segundo, vamos a copiar, y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces, ahora vamos a indicar acá, lo que va a pasar con el segundo cuartil, entonces, acá vamos a colocar nosotros, en vez de que sea Q1, Q2, Q2, entonces, ahora va a ser el límite inferior de la clase del segundo cuartil, del segundo cuartil, ¿no? Entonces, acá va a ser ahora n medios, n medios, menos la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, ¿no? dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, ¿bien? Entonces, esta sería la formulita, esta es la fórmula del segundo, del segundo cuartil. Y ahora vamos a tener, vamos a tener, este, la fórmula para calcular el tercer cuartil, entonces, vamos a tener acá, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Lo que va a cambiar es lo siguiente, tenemos acá tercer cuartil, Q3, entonces va a ser el límite inferior de la clase del tercer cuartil, acá es lo que tiene que cambiar, acá tenemos que hacer, ¿no? Son tres cuartas partes, entonces acá va a ser 3, por n, por n, por n, dividido, dividido entre 4, ¿no? Entonces ahí tenemos menos la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil, ¿no? Dividido entre la frecuencia absoluta del tercer cuartil. Bien, entonces ahí tenemos las fórmulas del primer, del segundo, y del tercer cuartil. Bien, acá una cosa importante que tenemos que analizar es, ¿cuáles son las clases? Porque aquí nos está hablando la clase del primer cuartil, la clase del segundo cuartil, la clase del tercer cuartil. Entonces vamos a poner, la pregunta ahora va a ser, la pregunta vamos a tener ahora, ¿cuáles son las clases? ¿Cuáles son las clases de los cuartiles? De los cuartiles. Entonces, ¿y cómo vamos a saber eso? Justamente eso vamos a saber, ¿no? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner la clase, la clase del primer cuartil, ¿no? Acá vamos a poner la clase del segundo cuartil, y finalmente la clase del tercer cuartil. Bien, estos son entonces los cuartiles. Bien, ahora, como tenemos los tres cuartiles, entonces nosotros, ¿dónde vamos a ir a averiguar cuáles son las clases? En la columna que hemos generado acá. Acá hemos generado una columna que es el intervalo de las frecuencias, esta de acá. Esta de acá. Entonces, fíjense, acá, ¿dónde se, tenemos que ver dónde se encuentra 25%? El 25% está en esa clase, en la clase que estoy coloreando. Ahí, ahí está el 25, el 25%, entre 7.95% y 27.38, entonces. Este, entonces, es la clase del primer cuartil. El segundo cuartil, que es el acumulado al 50%, entonces, está en el siguiente, ¿no? El segundo cuartil está entre 27.38% y hasta 58.33%. En ese intervalo de frecuencias relativas acumuladas, está el 50%. Y acá podemos ver un aspecto interesante. El 75%, fíjense, ya aparece ahí, ¿no? Entonces, todos los valores han sido acumulados, acumulados hasta el 75%, y esos tienen un límite, un límite, acá, un límite superior de 767.86 milímetros de precipitación. Entonces, esto directamente, directamente, es el tercer cuartil, ¿no? Entonces, acá, vamos a ver que la clase del tercer cuartil es ese que estamos colocando ahí. Entonces, vamos a tener que las clases de los tres cuartiles van a ser la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Entonces, son las clases 3, la 3, la 4 y la 5. Entonces, nos vamos acá y vamos a ir rellenando. Entonces, acá, vamos a indicar, esta va a ser, entonces, la clase del primer cuartil es la clase, es la clase 3, la clase 3. La clase del segundo cuartil es la clase, la clase 4. Y la clase del tercer cuartil es la clase, es la clase 5. Bien. Entonces, ahora, ya tenemos ahí esos valores, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer es ir calculando cada uno de ellos. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a colocar primeramente el primer cuartil. Entonces, nos vamos acá y vamos a colocar, entonces, acá en el primer cuartil y entonces, ese cuartil va a ser Q sub 1, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale Q sub 1. Aquí tenemos, ahí. Y entonces, vamos a hacer el cálculo. Hemos dicho, aplicando ahora esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Del primer cuartil, tenemos, ya sabemos que la clase del primer cuartil es la clase 3, por lo tanto, este límite inferior va a ser de la clase 3 más n dividido entre 4 menos la frecuencia absoluta antes de la clase, como es antes de la clase, este va a ser de la clase 2. Esta va a ser la frecuencia absoluta de la clase 3, que es la clase del primer cuartil y multiplicado por el intervalo de clase. Bien, entonces, igual, nos vamos entonces acá al límite. No nos olvidemos que tiene que estar claro que el primer cuartil su clase es la clase 3, eso ya hemos definido. Entonces, nos vamos a la clase 3 acá y tenemos acá esta es la clase 3 y su límite inferior es este. Entonces, seleccionamos ese límite, ese límite inferior y ahora nos vamos a más. Entonces, vamos a tener paréntesis ahí y vamos a tener entonces n dividido entre 4. Nosotros tenemos n que son 84, entonces, dividido entre 4, ¿no? Menos la frecuencia absoluta, dice, acumulada, antes de la clase del primer cuartil, entonces, va a ser este valor, ¿no? Esa es la clase antes del primer cuartil porque el primer cuartil su clase es la clase 3, entonces, la antes es el 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Bien, ahora, nos dice, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, la clase es la 3, entonces, frecuencia absoluta es 18. Bien, y entonces, ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Ya tenemos todo eso definido y ahora tenemos que multiplicar por el intervalo de clase. Fíjense, acá tenemos, este es el intervalo de clase, ¿no? Entonces, nos vamos y nuestro valor, entonces, el primer cuartil sería 504, vamos a ver con cuántos decimales hemos estado trabajando con dos, bueno, le pongamos con un decimal, entonces, el primer cuartil, el primer cuartil, el primer cuartil tiene un valor de 504.9 milímetros, milímetros de precipitación, entonces, ese es el primer cuartil. ¿Cómo vamos a saber si este valor que hemos calculado es el correcto? Hemos dicho que el primer cuartil tiene que estar en la clase 3 y por lo tanto, vamos a ver que este valor debería estar en esa clase, incluido en la clase número 3, entonces, vamos a ver 504 si efectivamente está en la clase 3, entonces, vamos acá y vemos en la clase 3 están desde 394 hasta 518, entonces, como está desde 394 milímetros hasta 518, por lo tanto, el 504.9 está dentro de esa clase, dentro del límite inferior y superior de la clase 3, por lo tanto, el cálculo es correcto. Por lo tanto, cuando una vez nosotros ya tenemos el primer cuartil, el primer cuartil, entonces, podemos, habíamos indicado, hacer ya unas aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia y por lo tanto, nosotros podríamos decir lo siguiente, podríamos decir entonces, que la probabilidad, la probabilidad, la probabilidad de que X, X para nosotros es la precipitación en milímetros, la probabilidad de que X sea menor o igual, menor o igual a 504.9 milímetros, entonces, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 504.9 milímetros es igual a un 25%, porque es el primer, el primer cuartil. Entonces, eso es lo que tenemos que interpretar acá, viendo, vamos a colocar también esto con color, bien, ya tenemos que la probabilidad de que tengamos precipitaciones menores o iguales a 504.9 milímetros es de un 25%, y por lo tanto, también podemos decir acá, podemos decir, y por lo tanto, podemos decir nosotros de que si la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 504.9 milímetros es 25%, lo que resta, eso significa la probabilidad de tener valores mayores a 504.9 milímetros, entonces, va a ser igual a un 75%, ¿no? Entonces, vemos dentro de la curva de distribución de esta variable de precipitación, el punto 504.9, tenemos hacia la izquierda un área del 25%, y hacia la derecha de ese valor, dentro de la curva de distribución, el área es de un 75%, por lo tanto, esas son las probabilidades que se asignan tanto para los valores menores o iguales a 504.9 milímetros, como también para los valores mayores a 504.9 milímetros. bien, entonces, ahí tenemos, ya hemos calculado, entonces, el primer cuartil. El segundo cuartil, el segundo cuartil, es importante que nosotros sepamos, va a corresponder también al mismo valor de la mediana, entonces, como es el valor que va a dividir en dos partes exactamente iguales, 50-50, entonces, también va a ser el mismo valor de la mediana, entonces, vamos a calcular nosotros ese valor y vamos a ver, entonces, acá tenemos q sub 2, aquí vamos a tener q sub 2, entonces, esto lo vamos a calcular acá, ¿no? entonces, para hacer el cálculo de q sub 2, nosotros sabemos acá, de que la clase donde comprende, está comprendida, ese segundo cuartil es la clase número 4, entonces, acá tenemos, tenemos que tener límite inferior de la clase del segundo cuartil, más n dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta antes de la clase, etcétera. Bien, entonces, vamos a aplicar esa formulita y tenemos, entonces, ¿qué es lo que tiene que estar claro acá? de que la clase del segundo cuartil, ya hemos visto anteriormente, es la clase 4, entonces, nos vamos hasta el límite inferior de la clase, de la clase 4, ¿no? Entonces, nos vamos acá, ese es el límite inferior de la clase, de la clase 4, más, entonces, acá vamos a colocar, acá, n dividido entre 2, entonces, acá tenemos n dividido entre 2, bien, menos, dice, la frecuencia absoluta acumulada, antes de la clase del segundo cuartil, si el segundo cuartil su clase es la clase 4, entonces, el antes va a ser este valor, la frecuencia absoluta acumulada de la clase, de la clase 3, bien, y todo eso dice dividido, dividido, entre la frecuencia absoluta de la clase, de la clase del segundo cuartil, como la clase del segundo cuartil a la clase 4, Entonces, su frecuencia absoluta es 26, ¿no? Y ahora multiplicamos esto por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, acá es el intervalo de clase, y entonces nuestro valor, nuestro valor tiene que estar entre 518.7 milímetros y 643.3 milímetros, que son los límites inferior y superior de la cuarta clase. Entonces, tiene que estar entre 518 y 643. Entonces, vamos a dar ahí, y justamente está dentro de ahí. Es hasta 643, de 518 a 643, los valores de la cuarta clase, y por lo tanto, este valor del segundo cuartil está incluido dentro de esa clase. Entonces, acá le vamos a dar formato de celda, le damos número, y le vamos a dar a un solo decimal. Bien, ahí tenemos entonces nuestro valor, el valor del segundo cuartil, el valor del segundo cuartil va a ser 609.7 milímetros, ¿no? 609.7 milímetros. Y esto quiere decir, esto quiere decir, entonces, ¿no? Esto significa, acá podemos copiar, podemos copiar y podemos pegar. Entonces, esto significa, para el caso de la mediana, que la probabilidad de que X sea menor o igual, en este caso ahora a 600, a 609.7 milímetros, ahí, es igual entonces a un 50%. Entonces, esto es igual a un 50%, porque estamos viendo, este es el segundo, el segundo cuartil. Y el segundo cuartil es aquel que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? Entonces, nos vamos acá, y ahora vamos a indicar, en este caso, la probabilidad de tener valores acá mayores, ¿no? Mayores a 609.7 milímetros es también un 50%. Entonces, acá está el valor del segundo cuartil, 609.7, y la probabilidad de obtener valores menores a este es 50%, y la probabilidad de tener valores mayores a este mismo, a esta misma precipitación, es el otro restante 50%. Entonces, vamos a ver 609.7, 609.7 habíamos indicado, y vamos a ver si eso es el mismo de la mediana. Tiene que ser el mismo, acá tenemos la mediana, acá, 609.7, fíjense, es el mismo valor, tiene que salir el mismo valor. Entonces, el segundo cuartil toma el mismo valor de la mediana, ¿no? Entonces, acá también podemos decir que este valor, este valor de la clase, es el valor de, Q sub 2 es el valor de la mediana. Entonces, ese es el segundo, el segundo, este, cuartil. Bien, ahora nos vamos al tercer cuartil. Lo vamos a colocar acá, insertamos, nos vamos al tercer cuartil, y acá, entonces, este va a ser, este, el valor Q sub 3. Q sub 3. ¿No? Bien. Y en nuestro caso, hemos dicho, no es necesario ya calcular para este ejemplo, Q sub 3. ¿No? Acá tenemos la formulita, ¿no? Pero nosotros, fíjense, estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo acá, de que la clase 5, que es la que contiene al tercer cuartil, porque fíjense, acá estamos yendo, en el intervalo de frecuencias relativas, estamos yendo, en la clase 1, la 2, la 3, la 4, en la clase 5, va de 58.33 hasta exactamente 75%. Entonces, el valor del tercer cuartil va a ser el límite superior de esa clase. Entonces, el límite superior de esa clase sería, entonces, acá, 767.86, ¿no? 767.86, y este ya sería el valor, porque la probabilidad, la proporción de tener valores menores a 767.86, hasta este valor, ¿cuánto tenemos? La proporción es un 75%, entonces, y ese es el valor del tercer cuartil. Entonces, nuestro tercer cuartil, directamente, tiene este valor, ¿no? Entonces, va a tener directamente, ese valor de 767.86, acá. Entonces, acá lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, solamente valores, ahí, y entonces, el tercer cuartil, el tercer cuartil, vamos a ir a formato de celda, le damos número, un solo, un solo decimal, entonces, aquí tenemos que, el tercer cuartil, tiene un valor, una proporción acumulada, hasta, hasta 767.9 milímetros, de un 75%, por lo tanto, este se convierte, en el tercer, en el tercer cuartil. entonces, vamos a copiar acá, y le vamos a colocar, por ejemplo, que la probabilidad ahora, de tener precipitaciones, ¿no? La variable aleatoria X, menores o iguales a, 767.9 milímetros, 9 milímetros, acá, es ahora, 75%, 75%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que la probabilidad, de tener, este, precipitaciones, menores o iguales, a 767.9 milímetros, es de un 75%, y también, podemos decir acá, que la probabilidad, de ocurrencia, ¿no? Para valores, de precipitación, mayores, mayores, a 767.9 milímetros, es de un 25%, ¿no? Entonces, acá, fíjense, siempre la sumatoria, de las áreas, de las proporciones, a la izquierda, y a la derecha, tiene que darnos, el 100%. Aquí tenemos, 25 más 75, 100%, 50 más 50, 100%, 75 más 25, 100%. Entonces, eso sería, lo que tendríamos, entonces, en la interpretación, y en el cálculo, de los, de los cuartiles, que son, los valores, de la variable aleatoria, que dividen el conjunto, de datos, en cuatro partes, iguales, ¿no? En cuatro partes, iguales, la primera, va a ir de cero, hasta, este, hasta 25, la otra, va a ir de cero, a 50%, y la tercera, va a ir de cero, a 75%, entonces, cuando nosotros, necesitamos, dividir el conjunto, de datos, en cuatro partes, iguales, entonces, requerimos calcular, los tres, los tres cuartiles, Q1, Q2, y Q3, ¿no? Entonces, que van hasta el 25, 50, y 75%, de datos, acumulados, bien, entonces, eso sería, lo que tendríamos, en relación, a los cuartiles, bien, habíamos dicho, que no son los únicos, los, estas medidas, de posición, tenemos, tenemos otras medidas, de posición, también, que dividen ahora, el conjunto de datos, en cinco partes, iguales, ya no en cuatro partes, sino en cinco partes, iguales, y eso se denominan, medidas de posición, de los quintiles, quintiles, entonces, acá vamos a colocar, estos serán, a los cuartiles, ¿no? y ahora vamos a colocar, B, B, vamos a ver los quintiles, los quintiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, acá habíamos visto, bueno, cuartiles, acá vamos a colocar, entonces, acá, y aquí tenemos, entonces, los quintiles, entonces, esos son los quintiles, entonces, los quintiles, ¿no? son los valores, acá también vamos a colocar lo mismo, lo único que va a cambiar, acá, de los quintiles, es que son los valores, de la variable aleatoria, que dividen el conjunto de datos, pero ahora, en cinco partes iguales, en cinco partes iguales, una vez que estos son ordenados, en forma ascendente, entonces, vamos a tener acá, vamos a tener lo mismo que acá, ¿no? Vamos a tener de cero, de cero a 20%, va a ser el primer quintil, entonces, vamos a tener acá, ¿no? De cero a 20%, de cero al 20%, ¿sí? Al 20%, ese va a ser entonces, habíamos indicado el primer quintil, entonces, vamos a seguir con la misma nomenclatura, entonces, tenemos primer quintil, ¿no? Entonces, tenemos ahí, este es el primer, primer quintil, quintil, y que lo vamos a denominar, lo vamos a denominar, Q sub 1, ¿no? Lo vamos a denominar, Q sub 1, acá, a ese valor, y ahora vamos a tener, el siguiente va a ir, desde cero, hasta un 40%, de los datos, que están ordenados, de menor a mayor, y ese va a ser el segundo, segundo, segundo quintil, segundo quintil, ¿no? Y que lo vamos a denominar, lo vamos a denotar, por Q sub 2, Q sub 2, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí, el primer, el primer quintil, y el segundo quintil, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, el segundo quintil, bien, ahora nos vamos, desde cero, hasta, 60%, 60%, vamos a tener, el tercer, tercer quintil, el tercer quintil, y que lo vamos a denotar, como Q sub 3, bien, vamos a denominar, aquí, el tercer quintil, y ahora vamos a tener, el último quintil, que va a ir de cero, hasta el 80%, el 80%, entonces, acá, vamos a tener, vamos a tener que este va a ser el cuarto, cuarto quintil, quintil, y por lo tanto, vamos a denominar Q sub 4, ¿no? Entonces, este, ahí tenemos, los valores, ¿no? de los, la codificación, también, de los cuatro quintiles, que son, los que nos dividen, el conjunto de datos, en cinco partes iguales, ¿cuáles van a ser esas cinco partes iguales? ¿no? Primeramente, vamos a tener, entonces, si estamos diciendo, cinco partes, cinco partes, iguales, que son los quintiles, una vez ordenados, de menor a mayor, entonces, estamos viendo acá, que vamos a tener, el primero va a ser, de cero, hasta un 20, ciento, ¿no? El siguiente va a ser, de 20, 20%, vamos a ir hasta 40%, esa va a ser, la segunda parte, luego tenemos, la tercera parte, va a ser de 40, 40%, de 40%, estamos yendo hasta, el 60%, luego tenemos entonces, ahí ya tenemos en tres partes, ¿no? Entonces, ahí tenemos la parte de 60, 60%, hasta, hasta 80%, 70%, y finalmente, la última parte va a ser, del 80%, hasta el 100%, ¿no? Entonces, ahí tenemos, las cinco partes, entonces, aquí vamos a tener, parte uno, parte uno, bueno, y acá vamos a tener, la parte dos, la parte tres, y la parte cuatro, y la parte cinco, entonces, estamos dividiendo, en cinco partes iguales, por eso, se denominan, quintiles. Bien, entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular, los quintiles? Primeramente, tenemos que saber, ¿cuáles van a ser las clases? Lo mismo que hemos indicado acá, ¿cuáles son las clases, de los, cuartiles? Esto vamos a copiar, entonces, acá también, ¿cuáles son las clases, de los cuartiles? Acá la pregunta va a ser, ¿cuáles son las clases, de los quintiles? Los quintiles, entonces, ahora nos vamos ahí, ¿cuáles serán las clases, de los quintiles? Entonces, vamos a tener acá, ¿no? Vamos a tener, cuatro, cuatro clases, Q sub 1, el otro va a ser, eh, Q sub 2, el segundo quintil, luego vamos a tener, eh, Q sub 3, el tercer quintil, y vamos a tener, el cuarto quintil, clase de, eh, Q sub, Q sub 4. Entonces, acá, no tenemos ahí, todavía esto, y vamos a ir viendo, ¿dónde están entonces? 20, 40, 60, 80. Entonces, vamos a ir a ver eso en acá, en las tablas de frecuencia, acumular en las frecuencias relativas acumuladas acá. 20%, fíjense, fíjense, esta es la clase 1, la clase 2, la clase 3. Ahora vamos a borrar esto, vamos a borrar y vamos a ir colocando con otro color, ¿no? Entonces, ahora decimos, la clase, eh, del primer quintil, donde está el 20%, esa es entonces la clase, del primer, del primer quintil, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, aquí tenemos el 20%, luego tenemos el 40%, entonces, ese va a ser en la siguiente clase, esa sería, entonces, la clase, acá, en el tercer, en la tercera clase, está el primer quintil, en la cuarta clase, está el segundo quintil, luego tenemos, el tercero que va hasta 60%, y ese justamente está incluido, en esta clase, está el tercer, tercer, este quintil, el 60% está dentro de este intervalo, de frecuencia relativa acumulada, y finalmente, el último tenemos el 80%, y el 80% está incluido entre 75 y 94.0, y por lo tanto, sería esta su clase, entonces, van a ser las clases, 3, 4, 5, y 6, esas serían entonces las clases, la clase 3, 4, entonces, nos vamos nuevamente acá, son las clases 3, acá vamos a ir, entonces, esta es la clase 3, ¿no? La clase 3, la clase 4, la clase 5, y la última va a ser, acá nuevamente vamos a ir para verificar, la clase 3, la última clase, que es del 80, está en qué clase, está en la 1, 2, 3, 4, 5, la 6, la sexta clase, entonces, va a estar en la clase 6, entonces, acá en la clase 6, el cuarto quintil, va a estar en la clase 6, entonces, acá es la clase 6, bien, entonces, ahí tenemos las clases, de los, de los 4, de los 4 quintiles, bien, las formulitas que vamos a tener de los quintiles, van a ser los siguientes, entonces, vamos a copiarnos también de acá, porque es la misma, la misma estructura de la fórmula, entonces, nos vamos a ir acá, y vamos a ir colocando, entonces, acá el valor, la formulita del primer quintil, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, la formulita del primer quintil, bien, entonces, vamos bajando, vamos a tener, entonces, acá, seguimos bajando, la formulita del primer quintil, bien, entonces, lo vamos a colocar acá, bien, entonces, vamos a decir, este es el primer quintil, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta es su codificación, primer quintil, entonces, el límite inferior de la clase del primer, del primer quintil, ¿no? Y acá, eso es lo más importante, nosotros acá, tenemos que multiplicar, ¿no? fíjense, la clase del primer cuartil, hemos dicho que va de cero, de cero a veinte, por lo tanto, esto tenemos que multiplicar, por cero dos, entonces, vamos a tener acá, ahí, n, n, por cero punto dos, porque ese es el primer, el área, la primera parte, ¿no? de la división en cinco partes, entonces, tenemos, o el veinte por ciento, también sería, n por cero dos, menos la frecuencia absoluta de la clase, del primer quintil, el primer quintil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase, del primer quintil, bien, entonces, tenemos acá, el primer quintil, ¿no? Esa sería, entonces, la fórmula, la fórmula, de los quintiles, y ahora, ¿qué vamos a hacer con el siguiente? Copiamos, entonces, acá vamos a tener ahora, el segundo quintil, el segundo quintil, y el segundo quintil, entonces, ahora va a ser, ahí, vamos a colocar, el límite inferior de la clase, del segundo quintil, que es la clase cuatro, la clase cuatro, y acá tenemos que multiplicar ahora, por cero punto cuatro, porque ese es, del segundo quintil, menos la frecuencia absoluta acumulada, antes de la clase, ahora del segundo quintil, dividido entre la frecuencia absoluta, de la clase del segundo, del segundo quintil, y bueno, eso multiplicado por la, por el intervalo de clase, bien, nuevamente, entonces, acá, copiamos, y ahí tenemos ahora, el tercer, el tercer quintil, ¿no? Entonces, vamos a tener el límite inferior, de la clase, del tercer quintil, bien, ahí tenemos, el tercer quintil, y entonces, acá, ahora, tenemos que multiplicar, este n, por cero, cero seis, ¿no? cero seis, por cero, el sesenta por ciento, está, hasta, hasta, hasta esa, partidición, entonces, frecuencia absoluta, antes de la clase, del, del tercer quintil, ¿no? Luego, tenemos la frecuencia absoluta, de la clase, del tercer quintil, bien, entonces, ahí tenemos la formulita, esta es la formulita, que tenemos, bien, ahora, nos vamos a ir, al cuarto quintil, ¿no? al cuarto quintil, que tenemos, bien, entonces, vamos a tener acá, el cuarto quintil, cuarto quintil, la fórmula va a ser el límite inferior, de la clase, del cuarto quintil, ¿no? Y acá, tenemos que multiplicar, n, por cero punto, ¿no? Frecuencia absoluta, acumulada, antes de la clase, del, cuarto quintil, pedido, entre la frecuencia absoluta, de la clase, del cuarto, del cuarto quintil, y eso multiplicado, por el intervalo, de clase, bien, entonces, ahora vamos a ir calculando, ahí, los valores, los valores, de los quintiles, entonces, insertamos acá, el símbolo, vamos a colocar acá, ahí, entonces, vamos a tener, el primer quintil, ¿no? el quintil uno, bien, ahí va a estar, luego vamos a tener acá, vamos a aprovechar, para generarnos también, el dos, el tres, y el cuatro, entonces, acá vamos a tener, este es pal dos, pues ahí tenemos pal dos, el segundo quintil, ahí tenemos, el tercer quintil, y acá tenemos, el cuarto quintil, entonces, acá vamos a calcular, los valores, de cada uno de esos, de esos quintiles, ¿no? entonces, ¿qué tenemos? vamos a calcular acá, de, Q sub uno, este es, ahora, este es el, el tercer quintil, ahí, y finalmente, tenemos acá, el cuarto, el cuarto quintil, bien, entonces, acá lo vamos a llevar, ahí, este sería, entonces, el cuarto quintil, bien, ahora vamos a calcular, el primer quintil, lo único que tengo que saber, es que está en la clase 3, en la clase 3, entonces, voy acá, está en la clase 3, entonces, voy a colocar, límite inferior, de la clase 3, entonces, vamos acá, límite inferior, de la clase 3, bien, más, entonces, ahora tenemos, hemos dicho, la multiplicación, ¿entienden? 84, que es n, multiplicado por, 0.2, multiplicado por 0.2, menos, la frecuencia absoluta, acumulada, ¿no? acá, antes de la clase, del primer quintil, entonces, va a ser, antes sería, este valor, ¿no? ese valor, y ahora tenemos acá, dividido, dividido, entre la frecuencia absoluta, del primer quintil, el primer quintil, es la clase 3, entonces, frecuencia absoluta, es 18, ¿no? y todo eso, multiplicado, por el intervalo de clase, y el intervalo de clase, está acá, y ese va a ser, entonces, el valor, de nuestro primer quintil, y vamos a ver, si 475.8 milímetros, está dentro de la clase 3, entonces, 475 estará en la clase 3, entonces, vamos a ver acá, 475, está en la clase 3, está entre 394 y 518, por lo tanto, está, está la, el cálculo es correcto, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, el primer, el primer quintil, el segundo quintil, el segundo quintil, está en la clase 4, y por lo tanto, en la clase 4, nos vamos del límite inferior, en la clase 4, nos vamos acá, en la clase 4, acá el límite inferior, es 518.7, ahora colocamos acá más, y acá tenemos que colocar, n es 84, y tenemos que multiplicar ahora, para el segundo quintil, por 0.4, ¿no? por 0.4, menos, la frecuencia absoluta acumulada, antes de la clase, del segundo, del segundo quintil, que sería entonces, este 23, ¿no? Y luego dice, dividido, dividido, entre la frecuencia absoluta, de la clase, del segundo quintil, que es la clase 4, entonces, frecuencia absoluta, es ese, ¿no? Y todo eso, va a ser multiplicado, multiplicado por, el intervalo de clase, ¿no? Entonces, y ahí tenemos entonces, que nuestro valor, el valor del segundo quintil, es, acá vamos a colocar, es 569.5 milímetros, estos son milímetros, milímetros de precipitación, milímetros de precipitación, ¿no? 569, es el segundo quintil, y por lo tanto, debe, tiene que estar incluido, en la clase 4, entonces, 569, estará en la clase 4, entonces, vamos a ver eso, 569, estará en la clase 4, acá, entre 518 y 643, ahí está incluido, el 569, por lo tanto, ese valor calculado, es correcto, ¿no? Del segundo, del segundo quintil, ¿no? Entonces, aquí tenemos, el segundo quintil, ahora, nos vamos al tercer quintil, está en la clase 5, entonces, acá nos vamos, está en la clase 5, el límite inferior, de la clase 5, nos vamos hacia arriba, vamos a ver, el límite inferior, de la clase 5, bien, acá tenemos, ese es el límite inferior, de la clase 5, y ahora, más, y ahora, acá tenemos que, n, tenemos que multiplicar, por 0.6, 0.6, y menos, la frecuencia absoluta, acumulada, ¿no? acá, antes de la clase, del tercer quintil, como este es el 5, es la clase del tercer quintil, entonces, la frecuencia absoluta, acumulada, tiene que ser, el cuarto, ¿no? Luego, tenemos acá, todo eso, tiene que ser, dividido, entre la frecuencia absoluta, de la clase, de este, de este quintil, y por lo tanto, como está en la, en la clase 5, su frecuencia absoluta, es 14, bien, y ahora, ya tenemos eso, y multiplicamos, por el intervalo de clase, que tenemos acá, entonces, ese sería el valor, de nuestro tercer, de nuestro tercer quintil, por lo tanto, por lo tanto, acá vamos a tener, vamos a tener, entonces, un valor de 655.7 milímetros, y ahora tenemos que ver, este 655, está en la clase 5, entonces, en la clase 5, estará 655, entonces, aquí tenemos la clase 5, está entre 643 y 767, y por lo tanto, está incluido ahí, ese, nuestro tercer, nuestro tercer quintil, por lo tanto, es también correcto, el dato que hemos calculado, bien, entonces, lo que nos faltaría ahora, es calcular el cuarto, el cuarto quintil, entonces, el cuarto quintil, se encuentra en la clase 6, entonces, tenemos que irnos al límite inferior, de la clase 6, entonces, vamos acá, límite inferior, de la clase 6, acá tenemos la clase 6, este es el límite inferior, más, y ahora tenemos acá, n, tiene que ser multiplicado ahora por, para el cuarto quintil, por 0.8, entonces, 0.8, bien, menos la frecuencia absoluta acumulada, antes, de la clase, de ese quintil, entonces, como su clase es la 6, entonces, la frecuencia absoluta acumulada, de la clase 5, bien, cerramos, dividido, dividido entre la frecuencia absoluta, dice, de la clase, del cuarto quintil, que sería, este valor, ¿no? Y, todo eso, multiplicado, por el intervalo de clase, que tenemos acá, y por lo tanto, nuestro valor sería, 800.5 milímetros, entonces, acá vamos a tener, que eso sería, 800, bueno, 800.6 milímetros, y vamos a ver si 800 cae en la sexta clase, ¿no? 800 estará en la clase 6, incluido, bien, en la clase 6 va, de 767, 892, entonces, ahí está incluido el valor de 800, este, milímetros, que es el valor, del cuarto quintil, por lo tanto, este, está, está bien también, el cálculo, bien, entonces, acá tenemos, los, los valores, de este, de los cuatro quintiles, y por lo tanto, en términos de probabilidades, en términos de probabilidades, podemos decir, entonces, lo siguiente, para interpretar, ¿no? Entonces, la interpretación va a ser lo siguiente, vamos a decir, que la probabilidad de encontrar, precipitaciones menores o iguales, en este caso, a 475, ¿no? 0.8 milímetros, milímetros, que nosotros tenemos ahí, entonces, es igual, el primer, el primer quintil va hasta el 20%, entonces, es igual a un 20%, ¿no? Por otro lado, por otro lado, también podemos colocar acá, copiamos, lo copiamos acá, y también podemos decir, la probabilidad de tener valores mayores, mayores, acá, la probabilidad de tener valores mayores, mayores a 475.8 milímetros, entonces, va a ser, ¿cuánto? 80%, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación del primer quintil, que la probabilidad de ocurrencia, de tener precipitaciones menores o iguales a ese primer quintil, de 475.8 milímetros, es de un 20%, y la probabilidad de tener valores mayores, o la proporción de tener valores mayores a 475.8 milímetros, es un 80%. En el caso del segundo quintil, del segundo quintil, entonces, vamos a tener la siguiente interpretación. En el caso del segundo quintil, entonces, vamos a decir que la probabilidad de tener valores de precipitación menores a 569.5 milímetros, es entonces a un 40%, se va a ser un 40%, y por lo tanto, ¿qué es lo que restaría en la parte izquierda? En la parte izquierda, lo que va a restar es el 60%. Entonces, ¿qué tenemos que decir acá? Que la probabilidad de tener valores mayores, mayores a 569.5 milímetros, es de un 60%, ¿no? Hemos dicho que la sumatoria del área de la izquierda más el área de la derecha, en la curva de distribución, siempre tiene que darse el 100%. Bien, ahora, ya tenemos del primer y del segundo quintil. Ahora vamos a hacer la interpretación del tercer quintil. Entonces, decimos acá, que la probabilidad, acá vamos a colocar, ahí, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 655.7 milímetros, ahí, es entonces de un 60%, es de un 60%, y por lo tanto, lo que resta a la derecha, acá lo vamos a copiar, lo que resta a la derecha, entonces va a ser, aquí, la probabilidad de que tengamos valores mayores a 655.7 milímetros, va a ser entonces un 40%. Bien, y finalmente vamos a tener la interpretación del cuarto quintil. Entonces, nuevamente colocamos acá, vamos a copiar, vamos a pegar, y decimos, la probabilidad de tener valores X menores o iguales a 800, 800.6 milímetros, ahí que es el valor del cuarto quintil, es igual entonces, este, a un 80%, el acumulado de ese valor, es hasta un 80, hasta una proporción del 80%, ¿no? Y por lo tanto, vamos a decir también acá, lo que queda a la derecha de ese valor, eso significa valores mayores, mayores a 800, va a ser, va a corresponder a una proporción simplemente 20%. Bien, entonces, de esa manera, hemos asignado algunas proporciones, o, este, aproximaciones de probabilidades, en función al cálculo de los cuartiles, que dividen el conjunto de datos ordenados en forma ascendente, en cuatro partes exactamente iguales, pero también hemos calculado, las medidas de posición de los quintiles, que nos dividen un conjunto de datos ordenados ascendentemente, en cinco partes exactamente iguales, ¿no? Entonces, esto sería lo que tendríamos en el cálculo de las medidas de posición, pero también, si nosotros queremos, podríamos calcular las medidas de posición de los deciles, eso significa que podemos tener, o poder dividir el conjunto de datos ordenados en 10 partes exactamente iguales, entonces, para 10, para 10, para 10 partes, vamos a necesitar 9, 9 deciles, tendríamos que calcular 9 deciles, ¿no? Cuando tenemos en 5 partes, tenemos 4 quintiles, y cuando tenemos en, en, en 4 partes, necesitamos calcular los 3, 3 cuartiles, entonces, esa es la relación, cuando dividimos en 4 partes, que son los cuartiles, necesitamos calcular los, los 3 cuartiles, cuando dividimos en 5 partes, necesitamos calcular los 4 quintiles que dividen, y si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de los deciles, dividir el conjunto de datos ordenados en forma ascendente, en exactamente 10 partes iguales, tendríamos que calcular los 9, 9 deciles. Bien, eso sería entonces lo que vamos a ver el día de hoy, no vamos a detener la grabación de las medidas de posición, para ver el día de hoy, no vamos a detener la grabación de las medidas de posición, adoptedes capaces, con laueda la grabación de las medidas de la add-on que, Gracias.